¿Qué es lo que nos parece que vamos a empezar esta tercera sesión de los grandes libros del management? En primer lugar, no quisiera dejar de decir que estamos un poco apenados porque Manuel Guillén, que es el director y fundador del IECO, pues en Semana Santa se nos fue. La ventaja que tenemos es que desde el cielo nos va a echar un cable también seguro. Bueno, en la sesión de hoy nos va a acompañar Pilar Almagro, la tenemos en pantalla. Hola Pilar, buenas tardes. Pilar Almagro es madre y abuela y fundó en 1997 en España. Una compañía que se llama Vertisub. El lema de la compañía es Soluciones Singulares a Problemas Complejos en Entornos de Riesgo. Bueno, para nosotros es un placer tenerte hoy aquí, Pilar. Pilar es licenciada en Ciencias, en la sección Biológica, por la Universidad de Murcia. También tiene un grado de Magisterio Científico. Como buena persona inquieta sigue estudiando y está haciendo un máster en Filosofía por la Universidad Autónoma de Villaterra, de Barcelona. También un máster en Economía por la Universidad de Francisco Marroquín. O sea, que es una mujer muy inquieta. Aparte, os puedo decir que es tertuliana de la COPE desde hace un montón de tiempo. Y es, bueno, ha participado en distintos comités. Sería largo explicarlo. Y también ha escrito un par de libros. Tres en concreto. Tú me corriges, Pilar. El primero es el libro de las horas, pintado por Bussard, que es un gran pintor catalán. El segundo es La muerte de mi madre. Y el tercero es el manual de trabajos en altura. Bueno, también quisiera destacar, porque los que practicamos algún deporte, en mi caso el tenis, desde que tenía siete años y hemos competido. Decir que Pilar, bueno, pues juega balonmano. Ha hecho parente de competición. Ha sido campeona de España, femenino. También haces pelobuceo. Y, bueno, ha descubierto algunas cuevas. En fin, es profesora de yoga en su compañía, en Vertisub. Ahí donde está. Ella está ahora como presidenta internacional de Vertisub. Y como CEO en los distintos países donde está. Y, bueno, cederte la palabra, Pilar. Tienes unos 20-25 minutos para que nos cuentes un poco lo que te ha parecido el libro de Javier Ginebra, gestión de incompetentes. Y luego empezamos el diálogo. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Es un placer. Yo, como veis, estoy en medio de la montaña, en el Pirineo. Esto es lo que nos permite, pues, el día, o sea, la tecnología actual. El libro de Gabriel Ginebra, voy a hacer un recorrido. Yo me estrené como empresaria en Barcelona Activa. Y como yo no sabía nada de esto, ni tenía familia empresaria, pues me fui a la inicial biblioteca que tenía Barcelona Activa. Y como no tenía criterios de selección, digo, mira, voy a empezar por la A, los libros que empiezan por la A y voy a acabar por la Z. Y así lo hice. Y fíjate que de todos los libros que me he leído sobre management, pues los únicos libros que me han tranquilizado son los de Gabriel Ginebra. O sea, te sitúan y te tranquilizan. Porque en el resto tienes que ser, vamos, un superhumano. Cuando se enumeran las virtudes que necesitamos tener los empresarios, son tantísimas que son imposibles de tener en toda una vida. Y algunas de ellas incluso son contradictorias entre sí. Gabriel nos dice que tenemos que empezar por reconocer la propia incompetencia. Y eso lo hacemos. Yo lo hago y me ha resultado muy útil. Sigues viendo la incompetencia de tu propia compañía. O sea, 100% de incompetencia en algunas cosas. Y entonces nos acerca a la realidad. Y cuando ya estamos más cerca de la realidad es cuando tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra incompetencia. Y nos hacemos menos vulnerables y menos incompetentes. Es decir, más competentes. Precisamente desde ese lugar. También dice Gabriel que hacemos demasiada dirección de los demás. Es verdad. O sea, hacemos demasiada de los demás y poca de nosotros mismos. Entonces yo he intentado en la compañía que sea al revés. Por eso lo del yoga, Carlos. O sea, cuando yo voy viajando por los distintos países en los que estamos, pues todos los días hacemos una clase de yoga presencial en el país donde estamos o virtual en los países que están en los demás. Y ahí lo que intentamos es cada uno estar consigo mismo. Cuando a mí un trabajador, por ejemplo, me dice, pero es que no te preocupas suficiente de mí. Digo, vale, ¿cuándo es la última vez que hablaste tú contigo mismo? O sea, me exiges a mí que yo hable contigo y que esté pendiente de ti. ¿Cuándo has estado tú pendiente de ti mismo? ¿Y cuándo has hablado la última vez contigo mismo? Y luego retorno al oficio. Esto también lo dice Gabriel en sus libros. Estamos mirando un libro, pero os recomiendo también efusivamente este otro. El japonés que estrello el tren para ganar tiempo. Y fijaros, fijaros, esto no lo he hecho para la sesión de hoy, pero esta es otra frase de Gabriel. Yo siempre voy con este tipo de libretas y no la he hecho hoy, o sea, la tengo muy rellena de hace tiempo. Y el mejor seguro para la supervivencia de una empresa es cuidar a quien la lidera. Esto lo tengo también como frases mantra. Es decir, que gran parte de lo que hacemos en la empresa, pues se lo tengo que agradecer a este autor, a Gabriel. Sé que tenéis algunas preguntas. Si quieres, Carlos, pues empezamos con ellas. Muy bien, Pilar. Bueno, en primer lugar, quizás una pregunta relacionada con el libro y con el texto que hemos leído. Es que en Vertisub, claro, a nosotros nos interesa mucho sobre todo el aspecto humanístico de la empresa, ¿no? Y ECO lo que intenta es fomentar la ética dentro de la sociedad. O sea, que el tema del humanistic manager nos interesa mucho, ¿no? Y cuando tú buscas un responsable, un jefe en tu empresa, ¿qué es lo que busca Vertisub en un responsable, en un jefe en la empresa? Mira, nosotros tenemos, como sabes, empresas en distintos países. Ahora mismo solamente tenemos jefe, que es jefa, en uno. En los demás no hay un jefe como tal. Por ejemplo, en Perú son cuatro personas. O sea, cuando yo he intentado poner un country manager ha durado muy poco. Son cuatro personas. Ha sido una evolución dinámica de la compañía. Entonces, estas cuatro personas, dos de ellas son ingenieros, otra es la prevencionista y la otra persona es la contable. Y yo cualquier cosa me reúno con los cuatro, para todo. Entonces, una de las cosas que busco es que sean buenas personas. Si no, no nos entendemos. No nos vamos a entender. Otra es que realmente tengan propensión al logro. O sea, nosotros tenemos claro cuáles son los objetivos y esos objetivos se han de cumplir. Se han de cumplir la facturación y se ha de cumplir el EBITDA. Porque si no, no sobrevivimos. Es como una célula. Adentrar más energía de la que sale. Eso es perentorio, si no, no sobrevives. Y a partir de ahí, pues cada persona, yo lo que intento es que sea una persona que se conozca a sí misma y que lleve bien las riendas de su vida. Porque entonces podrá hacer algo más fuera. Y a partir de aquí, pues que tenga sus propias habilidades. No todo el mundo tiene propensión a ser capitán de equipo. Y entonces unos balancean con otros. Muy bien. Cualquiera de vosotros, si queréis preguntar, Gabriel, Lilian, Yolanda, estáis más que invitados. Haciendo también, podéis preguntar cuando queráis. Hay una cosa del libro de Gabriel que me ha llamado mucho la atención. Pero que es que él dice que el tema de gestionar personas, claro, la clave está en gestionar a la gente incompetente, porque los competentes se gestionan solos. Y entonces, claro, la pregunta sería, ¿cómo hacemos o cómo hacéis en Vertisub para lidiar con la gestión de la incompetencia? ¿Cómo lo hacéis esto? Bueno, la persona que trabaja en Vertisub, o supongo que en cualquier otra compañía, yo antes de montar Vertisub, trabajé en varias compañías como asalariada. Tienes que tener un trabajo que no contradiga tus propios fines. Entonces, has de saber tus propios fines en la vida y has de encontrar un trabajo que ojalá hagas sinergias y si no, como mínimo, que no sea contradictorio. Con eso, ya es mucho. Y entonces, si tienes claro cuáles son las finalidades de tu vida, utilizas también la empresa para que esas finalidades se cuenten. Por ejemplo, nosotros en Vertisub, yo insisto mucho a las personas que cada obra que hacemos es parte de su currículum. Entonces, yo voy a las redes sociales y está inundado de vídeos de Vertisub. Nosotros nos dedicamos a hacer trabajos singulares en sitios con mucho riesgo. Entonces, las personas que están haciendo esto se consideran personas, y lo son, muy bien preparadas, y es como una actividad deportiva. O sea, tiene una mentalidad deportiva agonística de la palabra agón griega, que por un lado es deliberación y por otro lado es competición. Nosotros en Vertisub tenemos el espíritu agonal. Entonces, las personas que van por sus propias metas, con este espíritu agonal, de competición, con un rival digno y con ellos mismos, conseguimos que lo hagan bien. Pilar, ¿podrías poner algún ejemplo para ilustrarnos a todos de alguna obra, de algo que hayáis realizado en algún país últimamente para situarnos en esto que tú comentas ahora del espíritu de Vertisub? ¿Algún ejemplo, lo último que hayáis hecho, o lo último año, como quieras? ¿Algún ejemplo que tú digas, oye, pues hicimos esto? ¿Alguna actuación vuestra? Mira, yo, por ejemplo, te voy a decir una de hace muchos años en Barcelona. Por ejemplo, en Barcelona nosotros nos hicimos la pregunta, que más o menos has dicho antes, ¿una persona sin competencias puede llegar a ser una persona perfectamente preparada para hacer trabajos como estos de una enorme especialización? Y lo que hicimos fue en Barcelona buscar personas que vivían en la calle. En la calle, o sea, personas descartadas por la sociedad. Y les dijimos, ¿quieres formar parte de la compañía? Les acompañamos a desintoxicación, les pusimos un tutor. Cada persona que entra en Vertisub tiene un tutor. Y conseguimos que muchas de ellas fueran expertos que se colgaban, por ejemplo, en la torre de Coiserola, para hacer trabajos de mantenimiento. Uno de los trabajos más exigentes que hemos hecho ha sido en central nuclear, dentro del circuito secundario, con buceadores. ¿Cómo hicimos este trabajo? Como nosotros no éramos expertos en energía nuclear, pero sí en el trabajo, pues lo hicimos en conjunto, cooperar para competir, que es otra de las máximas de la vida, una de las leyes básicas de la vida. Y alquilamos una piscina, hicimos la entrada en tamaño real, lo metimos en la piscina y nos metimos todos juntos, los ingenieros nucleares y nosotros para hacer todos los protocolos. Tenían que entrar 6 buceadores, escogimos a 12, porque sabíamos que la tensión de meterte en aguas de una central nuclear podía, bueno, consideramos que el 50% de los buceadores en el último momento dirían que no entraban. Y después pues pusimos todos los temas de seguridad, es decir, detectores en piel, detectores en traje y detector sonda. Bueno, conseguimos que las personas que hicieron el trabajo salían con menos radioactividad que las personas que estaban pintando fuera la estructura, es decir, pues casi la misma que la que podríamos tener nosotros caminando por las afueras de la central nuclear. Es decir, sí se puede, era la primera vez que se hacía un trabajo de esas características en el mundo. Muy bien. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta? Lilian, adelante, Lilian. Ciero mi micro. Muchas gracias. Pilar, gracias por compartir tu experiencia. Me gustaría que nos cuentes un poquito más en detalle sobre el tema del tutor. Tú dices, cada persona que entra en Vertisub tiene un tutor. ¿En qué consiste esta tarea? ¿Cuál es ese acompañamiento? ¿Y qué es lo que se espera para, de alguna manera, pues contribuir a la consolidación de un equipo? No, te escuchamos. Pilar, Pilar, tienes que abrir el micro. La persona cuando entra, para empezar, la escogemos en grupo. Los últimos ingenieros que han entrado en Colombia, por ejemplo, pues han sido escogidos por todos los demás. No solamente lo elige la persona que lleva personas o la directora general, no, lo eligen todos los que van a ser sus compañeros. Y en cuanto a obras, lo mismo. O sea, si elegimos una persona para entrar en una obra, esa persona durante 15 días, sus propios compañeros de obra van a decir si sigue o no. Y además la van a llevar de la mano. Le van a decir, mira, esto se hace así, estas son las costumbres. Nosotros somos una empresa con estilo, ¿no? Que es otro de los temas que Gabriel Ginebra también recalca en sus obras. Otra vez, Pilar, Pilar, no te oímos, está cerrado el micro, sin querer. Pilar, está cerrado el micro. Ahora, ahora. Bueno, Lilian, creo que te he respondido. Es una línea que también Gabriel insiste en sus libros. Ok. Y de cara un poco al tema del director maestro, ¿cómo lo ves tú cuando el autor, Gabriel Ginebra, habla justamente también de esto? Perdona, Lilian, ¿puedes repetir? Sí, con relación al director maestro, ¿no? El autor, Gabriel Ginebra, también aborda el tema. ¿Cómo lo has visto como una aplicabilidad en la organización? Bueno, es que si no, no funciona. O sea, por nuestra experiencia, si no, no funciona. Y sobre todo si te tienes que enfrentar a obras singulares, que no hay dos obras iguales. Todo lo importante se transmite de persona a persona. Lo de verdad fundamental. En ese sentido, pues eso, como la frase, el mejor seguro para la supervivencia de una empresa es cuidar a quien la lidera. Bueno, pues en todos los ámbitos, en todos los órdenes. ¿Y cómo has manejado el tema de la humildad, que es considerada como la competencia directiva esencial? En eso estoy totalmente de acuerdo también con Gabriel. Si no somos humildes, nos creemos que sabemos algo. Entonces, si no sabemos ni lo que no sabemos, pues mal vamos a gestionarnos a nosotros mismos y no digamos a los demás. Sin humildad no podemos aprender. Y sin humildad nos creemos, estamos fuera de la realidad. Por lo tanto, sí, yo considero, igual que Gabriel, que la humildad es la base, no solamente del tema directivo, sino de todo lo demás. De aprender. Claro, y ahí entra la escucha, ¿no? Mucha apertura a la escucha, un poco más de un trabajo más horizontal. Desde tu experiencia, imagino que eso se ha ido desarrollando para hacer visible a ese director maestro, ¿no? Bueno, yo lo que he insistido, lo que me he dado cuenta a lo largo de... Yo llevo 33 años como empresaria, y como veis en diferentes países. Al final me he dado cuenta que no puedes tener a personas escuchando a otras. Permanentemente, sino que cada uno se ha de escuchar a sí mismo. O sea, lo último que hemos incorporado en la empresa ya hace años es que cada cual, como he dicho antes, se escuche a sí mismo. Tú no puedes exigir a otro que esté pendiente de ti permanentemente, un tiempo sí, lo del tutor, y luego tú serás tutor de otro y de otro, evidentemente. Pero no permanentemente que las personas se acostumbren a que otros les escuchen y lleven la rienda de su vida. Por lo tanto, el tema de yoga en el trabajo que hemos incorporado es fundamental para que cada uno se escuche a sí mismo, hable consigo mismo, y desde esa propiedad pueda colaborar con los demás. Pero eso a mí me parece básico. En muchas empresas en las que yo misma he estado, antes de crear Vertisub, pues hay un gran departamento de personas llamadas recursos humanos, yo nunca le he llamado así, siempre le he llamado departamento de personas, que se encargan de escuchar a los demás. Creo que es insuficiente. O sea, cada cual tenemos que tener la responsabilidad de nosotros mismos como base, como base, y cuidarnos a nosotros mismos y entonces a los demás. Pero en primer lugar a nosotros mismos, como los aviones. Primero ponte la mascarilla tú y luego se la pondrás al niño que tienes al lado. Pero primero póntela tú, porque si no, no estarás en capacidad de ayudar a otro. Gracias. Creo que Yolanda había levantado la mano, Yolanda Arenas. Bueno, otra pregunta, Pilar. Hay una frase de Gabriel que me gusta mucho y que me hizo pensar mucho, que al hilo de lo que íbamos diciendo, era el siguiente, todos somos incompetentes porque somos mejorables, porque estamos siempre en proceso de aprendizaje. Un competente es un incompetente insuficientemente diagnosticado, pero un incompetente es también un alto potencial insuficientemente trabajado. No somos tan buenos como nos pensamos, pero podemos ser mejores de lo que nos creemos. Hay una cosa que tenemos todos presentes, no sé, yo recuerdo varios, pero un libro en concreto de este gran filósofo, que es Edad Moren, filósofo y sociólogo, que cuando acabó la pandemia, tituló un libro muy breve, pero yo creo que muy contundente, donde habla de lecciones sobre la pandemia. La pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué aprendizaje como Vertisub os ha traído la pandemia? Es decir, el post-COVID que estamos viviendo, todavía lo vivimos, pero esa época, ¿qué aprendizajes como empresa habéis aprendido? Porque yo me imagino que como tantas otras empresas, cuando esto estuvo cerrado y bien cerrado, sufristeis lo indecible, me imagino yo. Entonces, ¿algún aprendizaje de Vertisub que tú nos podrías comentar? Pues sí, sí, sufrimos lo indecible y además en cada país diferente, totalmente distinto, o sea, cada país se enfocó de una manera diferente. En Perú, por ejemplo, estábamos trabajando en ese momento, la mayor parte de la empresa, en el puerto, porque los servicios logísticos no pararon, había que alimentarse y había que trabajar allí y era la zona precisamente con más COVID de todo Perú. Lo que se vio muy claro en la pandemia y nosotros lo asumimos muy claramente también en la empresa, es la vulnerabilidad. O sea, siempre hemos tenido, hemos sido muy conscientes de la vulnerabilidad, pero en aquel entonces muchísimo más y se nos ha quedado, creo que a todos, nos han ido personas queridas por causas directas del COVID o indirectas y se siguen yendo. Entonces, hemos ido al valor de todos los demás valores, la vida, la existencia. Nosotros siempre jugamos con eso, siempre estamos con eso porque los trabajos que hacemos es de alto riesgo, ahí no te puedes equivocar porque el resultado no es un esguince, es que te caes, te matas, pero con la pandemia ha sido otro tipo de vulnerabilidad ante la cual pues no hay elementos de seguridad. Y luego mayor flexibilidad y mayor incertidumbre. Fíjate que nosotros afrontamos el riesgo, pero la incertidumbre que siempre el futuro te trae incertidumbre, ahora en la pandemia fue mucho mayor y ahora sigue siendo una inseguridad, una incertidumbre elevadísima. Y en esto, a mí personalmente como empresaria, pues también me ha hecho reflexionar mucho porque, como decía pues el primer economista, el primer economista considerado como tal, decía, el empresario es el que asume riesgo e incertidumbre. El riesgo puede ser una compañía de seguros y asegurarla, pero la incertidumbre no. Tú no puedes asegurar en una compañía de seguros que a final de año vas a tener tal o cual EBITDA. ¿No? Hay cosas no asegurables. Entonces, la incertidumbre ha aumentado muchísimo. Esto lo decía pues eso, Cantillón. Y como empresaria, pues me siento sin mucho, muy vulnerable. O sea, los empresarios asumimos la incertidumbre y damos certidumbre. O sea, es una de las funciones que decía Cantillón y hasta el día de hoy, esto fue en el siglo XVIII, hasta el día de hoy se considera esa definición como muy válida. Asumimos la incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir el futuro, si nos van a comprar los bienes o servicios que nosotros estamos ofreciendo al mercado y sin embargo damos certidumbre porque las personas que contratamos pues cobran a final de mes. Pues esto, esta incertidumbre general ha aumentado y eso nos exige pues tratar específicamente y mejor la vulnerabilidad y por eso también insistimos mucho en el yoga en el trabajo. Yolanda, no sé si tú tenías una pregunta antes y luego Lilian. Cerramos el micro. Yolanda, tienes la palabra. Ahora, ¿me oís verdad? Gracias, gracias Carlos María. Pilar, bueno, agradecerte. Discúlpame tremendamente porque los primeros minutos no he podido conectarme y no he podido escuchar todo lo que has podido compartir entonces seguramente tendría el completo o el total de la información pero en cualquier caso pues bueno, agradecerte lo que estás transmitiendo porque bueno, me suscita muchas cosas en las de oye, qué necesario es que personas como tú que evidentemente estés teniendo un gran impacto en la sociedad a nivel global bueno, pues participéis en este tipo de foros o en cualquiera que se ponga por delante que tenga pues desde luego cierto rigor y ética para divulgar sobre lo necesario que es cómo estáis trabajando a nivel interno cuando dices es que estás hablando del yoga que se puede ver algo como muy pueril para cierto directivo o directiva de dinosaurio que no por edades sino por pensamientos siguen estando ahí claro de tu boca no es lo mismo a lo mejor esto es como el crédito que le da según quien lo dice escuchárselo a Pilar Almagro pues para mí valida muchísimas cosas que yo comparto y que muchos colegas compartimos seguro esto de todos los que estamos aquí pero falta yo creo todavía es como que el mensaje al final vaya calando todavía más a nivel global de que esto no es algo de ocio de entretenimiento o que es una moda sino que se ha ido comprobando con el tiempo los beneficios que tiene incorporar este tipo de prácticas porque bueno como yo le transmito también cuando uno acepta una posición es que tiene tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad como los superhéroes yo que esto lo hablo con mis peques pues llevado ahí en el momento en el que tú dices sí a montar una empresa o dices sí a ocupar una posición dices sí a muchas cosas y también tienes que renunciar a otras que a lo mejor son unas creencias que están obsoletas totalmente y abrazar otras entonces bueno no sé si se me está notando Pilar pero es una llamada a gritos de que ojalá escucharte mucho más a ti y a profesionales como tú con ese tipo de mensajes porque nos encontramos mucho con estos con este tipo de cosas no sé no sé tú si tienes alguna experiencia a nivel interno de en el momento en el que por ejemplo cuando se hace una promoción de alguien que ocupa una posición intermedia independiente no dependiendo de la estructura pero entendiéndonos como una posición intermedia y pasa a la alta dirección y ya está en los consejos de dirección en los comités de dirección en esa toma de decisiones de mucho más impacto en negocio y en personas a veces hay transformaciones que son involutivas que teníamos ahí un diamante un talento y unos valores parecía que muy alineados y cuando suben ahí es como que un montón de fantasmas se llevan todo lo bueno que les hacía brillar anteriormente no sé si en este sentido habéis tenido alguna experiencia bueno eso lo trata mucho Gabriel Ginebra precisamente en sus libros dice cada uno llega al nivel máximo de su incompetencia y eso es una realidad en muchas empresas nosotros la verdad es que lo hacemos todo esto ya te digo yo he trabajado antes en multinacionales antes de montar mi empresa o sea hace muchísimos años mi empresa ya tiene 33 años pero esto lo he visto sin embargo en la empresa lo hacemos más fácil más fácil porque es mira cuando cuando en Colombia el año pasado se fue nuestro gerente general que era un español que por razones de de familia pues se volvió a España y además me lo dijo con tres meses de antelación nada más nadie quería ese trabajo nadie porque sabían la responsabilidad que era no se veían era un chaval estupendo ingeniero de caminos pero además se metía en la obra subía bajaba bueno cada vez que había una fiesta hacía en la paella para todo el personal ni se veía con las fuerzas de ocupar o sea hablé con varios que no que no que no que no que yo no estoy capacitado y pues la la persona que llevaba administración y finanzas digo y tú dice yo pero si yo no soy ingeniera digo bueno pero tienes otras capacidades ¿qué te parece? es decir que a veces es más sencillo y al principio pues no sabía cómo hacerlo los problemas en el que no todo eso se ha superado en menos de un año en menos de un año pues me fui para allá también varios meses apoyarla y pues tuvimos que cambiar la organización o sea que a veces es más fácil no más fácil más más cotidiano de lo que de lo que parece como te decía pues en Perú por ejemplo cuando hicimos con Headhunters y tal para meter un un gerente general allí pues nos mi propia gente me tumbó a tres digo bueno pues está claro que aquí no cabe ¿no? no cabe entonces es ir a lo cotidiano que bueno pues que insiste muchísimo Gabriel yo no he estado no he analizado pues las partes del libro de Gabriel porque ya lo tenéis y ya os lo envió Carlos pero fíjate reconocer la incompetencia propia y ajena la primera parte la segunda diagnosticar incompetencias y la tercera herramientas para gestionar las incompetencias ¿no? es de bien nacido ser agradecido unos jefes que perdonan saludan y piden por favor o sea son cosas fíjate que cotidianas sí de sentido común que es el menos común de los sentidos ¿no? en ocasiones y eso por un lado y por el otro cuando a mí también me dicen es que mi jefe una cosa son jefes y otra cosa son empresarios o sea los jefes cuando yo he sido jefa en otros sitios yo jugaba con garbanzos quiero decir que si perdía perdía garbanzos pero cuando la empresa es mía pierdo dinero o sea pierdo mi patrimonio físico y mi patrimonio vital o sea ese es un tema que bueno no toca hablar hoy pero os lo dejo porque yo creo que una de las cosas que se debe tratar es el capital vital se habla de capital humano se habla de capital económico capital vital lo que has dicho o sea cada paso abre 100 caminos pero cierra 99 ¿y en qué vas a emplear tu capital vital? claro pero bueno en definitiva Yolanda que a veces las cosas vienen vienen dadas y es estar con los ojos abiertos para ver y para entre todos saber cómo encaja esto claro una cosa y ya y ya dejo la palabra más compañeros que estoy intentando ahí sacar mientras que te estoy escuchando es que es que está me viene el tema lo de la gestión de las expectativas que espera cada una de las partes de ese nuevo acuerdo al que se llega cuando uno ocupa una nueva posición que no había ocupado hasta el momento y te recojo totalmente y suscribo lo que has dicho porque yo desde mi lejanía y mi bagaje profesional que bueno hay océanos de distancia con el tuyo al nivel al nivel en el que estáis pero sí que he vivido trabajador por cuenta ajena meter todos los ahorros en una empresa que fabricamos y perderlo todo y ser consultor autónomo quiero decir entonces de verdad que te lo agradezco lo sincero y lo transparente que estás siendo porque así es mucho más enriquecedor y dejo solamente ya esto el tema de esa gestión de las expectativas ¿cómo consideras tu día importante qué es y los peligros que hay de no abordar esta parte? Gracias Pues mira el yoga va muy bien para esto por ejemplo porque de verdad que cuando me dicen es que yo pensaba o es que tú no te has dado cuenta digo no no me da cuenta no me da cuenta pero tú te has dado cuenta de ti entonces ¿cuáles son tus expectativas? es que muchas personas tienen expectativas pero expectativas superficiales o sea no se las han pensado en serio en serio entonces dedicar el yoga es de 30 a 40 minutos y no hablamos de nada de la empresa o sea es yoga de verdad o sea haces unos ejercicios y luego una relajación no da tiempo hacer meditación en este tiempo pero sí que descansas te centras en ti digo no 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 miremos al lado nos centramos en nosotros y es un recomienzo de la jornada a la hora que lo hagas nosotros normalmente es a las 10 y media de la mañana porque ya has hecho lo urgente te centras ahí media hora 40 minutos y la relación con las personas que tienes alrededor es otra y las expectativas se sitúan con cosas así yo por ejemplo cuando trabajaba por cuenta ajena y me obligaban a ir a una gincana el domingo o hace no sé qué digo no o sea tú no tienes derecho a meterte en mi vida esto es otra cosa es voluntario por supuesto o sea no todo el mundo hace yoga hace yoga quien quiere hacerlo y quien puede ese día a lo mejor tienes que entregar una oferta importante o simplemente no te apetece no lo haces faltaría más faltaría más pero las expectativas aterrizan sí aterrizan y dices bueno sí yo quisiera ser astronauta pero es que tengo un hijo o tengo miopía o simplemente tengo una edad o me es imposible pagarme el pasaje a donde se hace esto entonces es aterrizarlas y luego en los contratos de trabajo dejar clarísimo todos los puntos y cómo se van a medir de manera que cuando tú te sientas con esas personas lo puedes medir yo normalmente hago cuentas de explotación o sea un nuevo cargo pues una cuenta de explotación y lo vamos a ir mirando cada semana cómo vamos con la cuenta de explotación entonces tampoco hace falta hacer grandes historias porque la misma persona lo contabiliza y lo ve buenísimo mil gracias Pilar Lilian sí Pilar un poco siguiendo la línea de Carlos en la pregunta previa a Yolanda relacionada al aprendizaje post-COVID cómo podrías decir o sintetizar cómo se dio ese enfoque innovador en la gestión de personas más aún cuando mencionas Perú varias veces en tus ejemplos yo soy en Perú soy peruana y entonces me encantaría saber cómo se dio ese enfoque innovador pues se dio de manera sin darnos cuenta o sea simplemente teniendo respeto por la cotidianidad por la cotidianidad y es que estoy leyendo aquí pues lo de Gabriel ¿no? director de personal o director de personas pues eso o sea tú vas a las personas y adaptas lo que se ha de hacer a las personas que tienen son válidas si son personas que no ligan con la empresa pues simplemente no deberían estar o sea si tú tienes una vocación por el macrami pues tú no puedes estar en una empresa matemática y viceversa ¿no? o sea tienes inspiraciones pues tendrás que trabajar en una empresa de arte pero se hace de manera pues eso ir a las personas ¿no? fíjate que en la parte 2 Gabriel dice el incapaz el despistado feliz el hiperactivo me ocupe el torpe el asfixiado bueno es estas 4 personas yo no pensé que iban a ser las 4 directivas pero hablando hablando con ellos al final lo que no tenía una lo tenía otra la contable tenía que estar en todas partes porque todo hay que medirlo ingenieros pues en vez de uno pues dos la prevencionista en nuestro caso es fundamental pero además el carácter de estas personas es necesario para la compañía pues se ha hecho de manera natural y os quiero aprovechar para daros una sorpresa porque Jacinto Roma es Gabriel Ginebra y le tenemos aquí tenemos aquí los libros y entonces Lilian yo creo que ahora las preguntas ya más concretas o sea las de mi empresa pues efectivamente las responderé yo pero las preguntas sobre el libro pues que mejor que el autor pues bienvenido Gabriel Pilar antes de que intervenga Gabriel creo que Irene tenía una pregunta para ti y no te vas a escapar Irene cuando quieras no me escapo me oís bien porque a ver mi cámara y audio y funcionan un poco rego no sé qué les pasa bueno realmente quiero decir me podéis contestar incluso entre todos un poco así como reflexiones no os quiero escandalizar a ninguno pero a veces cuando hablamos del tema de gestión de la incompetencia de los incompetentes vemos como de arriba abajo ¿no? sobre todo yo creo que los que estamos en puestos directivos tenemos esa visión sesgada como diciendo soy yo el que está controlando competentes y a lo mejor nos perdemos de vista que los que están abajo piensan que el incompetente eres tú ¿no? o entonces bueno a mí me venía eso a la cabeza cuando leía libro, comentarios tal otra cosa respecto a lo que decías antes a ver un empleado válido es un empleado válido y un empleado no válido es un empleado no válido quiero decir el hábito no hace al monje entonces puedes tener el mejor el mejor de los manuales de empleados versión 3 versión 4 versión 5 que a veces se empeña ¿no? desde la política general corporativa que te viene de Boston que implementes el manual de los empleados y no funciona o sea no funciona porque uno tiene esos empleados correctos o porque la cultura de la empresa no es esa porque la gente no quiere eso y antes también hablabais de la pandemia etcétera la gente yo creo que se está cansando de la sofisticación a ver sofisticación y quiere más las cosas el día a día ¿no? el que decís el please say thanks y ya está ¿no? y poco más entonces bueno no se os canalizo con todo esto ¿eh? o lo veis tan esto como yo y otras veces también respecto a esa gestión de la incompetencia hacia arriba hacia abajo a mí necesitas tapas laboral no estoy hablando de mi empresa ahora pero siempre me ha costado mucho más gestionar la incompetencia de los de arriba que la de los de abajo de los de al lado no sé si me explico creo que es mucho más difícil gestionar hacia arriba que hacia el lado hacia abajo por lo menos a mí me abro así abiertamente esas son reflexiones y me da igual que me conteste o sea yo creo que esto Gabriel lo va a abordar porque le he escuchado en sesiones que se encuentra con este problema constantemente ¿no? que unos tiran la pelota a los de arriba a los de arriba y a los de arriba al final al mundo entero ¿no? Gabriel el micro el micro Gabriel Gabriel el micro vale ok no decía que intentaré contestarte Irene pero déjame que antes digamos sobre todo salude y agradezca a Pilar Carlos y los demás de esta organización la verdad que bueno para mí el el que se hable de mi libro de alguna manera evidentemente es un placer pero yo pensaba ahora la imagen que me venía era conectado con esta idea de oficio que o sea que debe ser una gozada o sea que el pastelero o sea pues pueda ver cómo se come ese pastel o cómo se come este pastel en la familia ¿no? pues o sea cómo su trabajo tiene ese impacto directo ¿no? ayer fui a arreglar una de mis bicicletas y volví a esta idea ¿no? o sea que la bicicleta no te funciona entonces hay una cola de gente y cómo pues con distintas pericias y elementos y tal pues esa persona puede ir en bicicleta ¿no? pues esto para los que nos dedicamos a la formación pero sobre todo a la parte de escribir pues no nos pasa ¿no? y muchas veces pues quedan ahí las cosas ¿no? y no sabes ¿no? pues no tienes este este retorno ¿no? que al final a largo plazo es la base de la motivación o sea el hacer algo y que lo haces bien porque lo sabes hacer y te has preparado para eso pero que sobre todo eso satisface la necesidad de un tercero ¿no? o sea que que por tanto cuando veo entusiastas como tú pues que que decís que 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 las ideas pues os han sido útiles ¿no? y han sido útiles a terceros incluso pues para mí para mí es un bueno y es una retribución es una recompensa magnífica que necesito yo continuamente le digo a mi mujer esta idea o sea que me gustaría ser ¿no? el panadero me gustaría ser el que arregla las bicicletas me gustaría pues preparar comida ¿no? para que directamente no tuviera dudas ¿no? sobre si lo que hago tiene un sentido ¿no? pero bueno aparte de eso otra idea que no puedo dejar de mencionar es cuando me propusiste este sistema que que es muy bonito ¿no? hoy por ejemplo hoy es San Marcos ¿no? que es escribido uno de los evangelios y claro pensábamos esta mañana como se hablaba un momento con Pilar ¿no? pues imaginaros ¿no? que podemos hablar directamente con con San Marcos ¿no? y ¿por qué escribiste esto? y querías decir sería interesante o sea en el sentido también es muy original el planteamiento pero lo que me venía a la cabeza era un ejemplo que no sé si lo conocéis una anécdota hay una iglesia en las montañas de Aragón que se llama Torreciudad que es como bueno junto a la Sagrada Familia ¿no? son nuestras como grandes catedrales del siglo XX y entonces claro le encargaron todo un retablo realmente los retablos apenas se sabe quién los hizo ¿no? pero claro en este caso como era del siglo XX pues sí entonces a un a un escultor catalán Mañé y y le encargaron todo el retablo y esto lo encargó pues el que había promovido el santuario ¿no? que era José María Escrivá ¿no? que era ese pueblo o sea él acabó generando una iglesia en el propio pueblo o sea donde él nació bueno pero la cuestión es que había estado trabajando en esto imagínanos todo o sea las figuras de madera y entonces un día vino un día vino digamos el encargado o sea el jefe de esta organización religiosa digamos a ver a ver el retablo y entonces él se escondió se escondió el día por la noche entonces se escondió y pudo y pudo ver como yo ahora este rato digamos qué opinaba digamos la parte contratista qué opinaba sobre sobre cómo eran sus figuras ¿no? y tal que de hecho bueno fueron muy elegiosos como lo han sido hoy además como para acabar la anécdota incluso una cosa que no le gustó es que al parecer había había un caballo o algo así ¿no? y entonces preguntó él si si eso era un caballo o era una yegua ¿eh? y le dijeron que era un caballo y entonces dijo pues eso esto hay que arreglarlo porque no le faltan sus atributos ¿no? o sea lo único que reclamó es que ese caballo pues se le viera que era un caballo y no bueno pues nada perdonad mi otra cosa que me vino a la cabeza cuando lo comentasteis y la verdad que era todo lo que había preparado era precisamente una respuesta que da muy o sea da exactamente parte a algunos de los puntos que Irene comenta ¿no? porque yo había invitado a una persona estos de hace claro el libro tenía 12 años ¿eh? en su versión en español luego hay otras versiones en inglés portugués etcétera pues entonces había invitado a una persona que era una una ejecutiva en México de una cadena de supermercados y entonces me dijo me hizo esta nota este correo electrónico cuando todavía se hacían y que para mí es un digamos es un tesoro y lo comparto y ya veréis dice hola Gabri dice tu invitación me ha vuelto a hacer reflexionar sobre dice la incompetencia consuetudinaria incompetencia consuetudinaria no sale exactamente con este concepto en el libro pero bueno ya veréis dice últimamente me encuentro bastante cansada de mi gente tengo la sensación de que estoy arreando y arreando estas versiones mexicanas arreando y arreando y no acaban de hacer las cosas bien especialmente una de ellas pensaba hablarle y darle un plazo de un ultimátum de un mes dice pero llegó tu invitación y me he vuelto a dar cuenta de que todos somos incompetentes y que he de enseñar y enseñar y enseñar y explicar y exigir y tener paciencia realmente un resumen de buenas el exigir me he tenido porque creo que tiene mucho que ver con algunas cosas Pilar que ha subrayado bueno pero aquí todavía falta lo mejor del correo electrónico dice además aquel mismo día le presenté un tema a mi jefe y a él no le gustó como lo presenté yo y me indicó otra manera de presentarlo mucho mejor que la mía dice entonces pensé que quizá él en aquel momento estaba pensando que yo era una incompetente y que tenía que tener paciencia conmigo y la tuvo en fin sigo con mi gente con más paciencia y más perspectiva Mireia bueno no sé si esto responde Irene un poco a esta circularidad hacia arriba hacia abajo que has comentado sí, sí gracias la verdad es que el correo está muy bien está súper bien ya que aprovecho que has aparecido hay una frase de tu libro que dices es muy breve que me gustaría que comentaras un poco esto si os parece a los demás como decía un amigo con tanto liderazgo nos hemos olvidado de mandar a ver Gabriel nos hemos olvidado de mandar ¿qué hacemos con eso? sí la verdad que es magnífica es porque ves en un libro que hay muchas frases pues cuáles tienen más impacto que otras y es muy interesante en ese sentido claro o sea antes de hecho hablaba Pilar en la pequeña introducción de esta idea de la competencia de la competencia de que todos se supone y estos algunos de los estudios que he hecho y que hago en sesiones es analizar por ejemplo las imágenes que dan las fotografías que dan las empresas o las escuelas de negocios sobre los directivos entonces son personajes esto que tienen todos los tópicos juntos o sea son pues saben inglés pues manejan las tecnologías perfectamente son guapos son guapas son muy elegantes etcétera entonces es increíble o sea esta imagen distorsionada y de ahí salió la gestión de incompetentes porque porque esas personas que podemos ver en esas fotos solo tienen un problema que es que no son lo que parecen o sea son modelos son personas que se han puesto ahí y entonces o sea todo el mundo del management y buena parte de los libros pues se han dedicado al final con intereses comerciales porque una cosa es una cosa son los negocios y otra cosa es es el negocio de las escuelas de negocios o el negocio de las charlas de negocio que son algo muy distinto de la realidad de los negocios y a veces indivisiones o de la consultoría de negocio o de los programas de gestión de negocios que son cuestiones muy distintas entonces todo eso ha llevado a esa imagen muy distorsionada donde bueno pues nos caemos en una especie de circularidad que además el powerpoint ha acabado de facilitarlo pues de motivación integración pues quieras y no y al final al final el líder pues queda como esta idea de un santón que tiene todo lo bueno que pero claro en cambio por ejemplo exigir que salga aquí o sea y esto no hay duda o sea y de hecho uno de los discriminantes más claros discriminantes porque es difícil en realidad más las virtudes en positivo que las virtudes en negativo o sea es más fácil decir quién no es apto para liderazgo que no cuáles son las cualidades específicas del liderazgo que se adaptan muchas veces al propio negocio a la propia personalidad etcétera el caer bien a la gente pues esto te incapacita para liderazgo y por tanto o sea todas estas ideas relacionadas con o sea con lo que antes llamábamos incluso yo utilizo esta palabra aunque puede ser muy discutida y es discutida evidentemente pero pero el jefe o sea la gente ama liderazgo pero odia a su jefe que es lo que realmente tiene que es lo que realmente tienes que hacer y cuando recuperar pues eso el exigir el corregir hay un capítulo que yo creo que es de los más largos que es pues eso además empieza con una cita evangélica brutal que es o sea al final ¿cómo sabes que tú quieres a alguien? o sea pues no porque le alaves no porque le aplaudas no porque le haces fiestas sino que al final cuando vas estás en un parque ¿no? cosa que me ha tocado hacer durante muchos años ¿no? y ves a una persona adulta que está que está reprendiendo a una persona más bueno a un niño entonces es su padre o sea el que te ama y es el que el que de alguna manera te dice la verdad también el que confía en ti una parte de ese capítulo es como establecer un tipo porque evidentemente hay correcciones que destruyen pero pero al revés o sea la corrección es una muestra de confianza ¿no? de decir lo que hay que hacer ¿no? de llegar a los resultados o sea yo también me he peleado con mis colegas porque me atrevo a decir que la satisfacción del empleado no es el objetivo directo de la función directiva será el objetivo indirecto porque efectivamente si hay infelicidad pues no va a haber seguramente servicio no va a haber creatividad no va a haber un montón de cosas pero si detrás de estos conceptos hay ideas bueno pero me he enrollado mucho ¿más preguntas? yo quiero decir una idea antes de al final si queréis es que me habéis sugerido cuando hablabais pero no, no, más preguntas intentad respetar con toda tranquilidad di la idea di la idea no, no bueno, vale sí, así el tiempo que quede no, me ha hecho mucha gracia vuestro subrayado sobre sobre la humildad y la humildad es la verdad etcétera pero lo que he apuntado es cómo nació bueno primero recordar si no habéis leído el libro digamos la la fórmula que salió sobre la competencia efectiva ¿no? que la competencia efectiva es la competencia real dividido por por la competencia imaginada o sea lo que uno vale dividido por lo que uno cree que vale de manera que efectivamente si una persona vale 100 un futbolista si ni más lejos ¿no? o un directivo ¿no? o un político y se cree que vale 150 pues tiene menos valor que otra persona que tiene a lo mejor menos capacidad pero y esto bueno sirve para predecir muchas cosas y esto hace que que los directivos de directivos deban de cuidar que el denominador no suba ¿no? pero lo que quería contar es cómo nació esta idea de la humildad o sea la trayectoria del libro tampoco es aburronesa pero pero no fue un libro o sea yo no había publicado libros de había publicado libros académicos y bueno al final o sea fue rechazado con distintos y entonces finalmente cuando me lo aceptó una persona después de de varias uno por ejemplo un editorial importante lo rechazó dice porque porque no tenía sección de medicina y yo nunca entendí o sea había diagnóstico tratamiento y no es y sí claro hay esta función digamos un poco ¿no? de efectivamente pues sanitaria de alguna manera ¿no? pero bueno cuando finalmente llegamos al último al último que me dijo vale pues esto lo acepto que finalmente lo publicó me dijo pero quiero una introducción y quiero una conclusión y entonces yo hice una cosa que también se me ha comentado la señora Pilar o sea que que es leer leerme a mí mismo ¿no? porque las obras no las creaciones ¿no? como los cantantes pues tienen un valor o sea hay un momento que yo creo que que el espíritu nos ilumina ¿no? y produces algo pero una vez está producido como un hijo está fuera de ti ¿no? y de alguna manera está por encima de ti a veces ¿no? entonces te lo lees ¿no? y aprendes muchas cosas ¿no? y dices interesante esto a mí me ha pasado mucho y entonces leí mi libro que ya había escrito y entonces la conclusión fue esta la conclusión fue que para para poder tener la paciencia y para poder corregir en el modo y desde dónde y o sea que para cumplir las funciones que habíamos que habíamos ido describiendo dentro de este replanteamiento de la gestión de colaboradores que supone el libro pues necesitábamos este factor o sea que y de hecho lo que habéis ido diciendo o sea la gente no 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 claro no no escucha porque porque piensa como piensan tantos directivos que las personas que le a su alrededor no tienen nada interesante que contarle nada que todo lo tienen entonces claro al final o sea el aprender el enseñar el corregir el esperar pues te lleva a este factor a este final socrático que tú Carlos también has destacado en tu resumen y te lo agradezco mucho bueno ya estamos casi en el tiempo yo si me vais a permitir primero agradeceros a todos y especialmente a Pilar y a Gabriel que me has compartido este rato con nosotros bueno esta es la tercera la tercera sesión de este año acabamos la segunda edición volveremos en octubre con la tercera edición si Dios quiere con lo cual vamos a seguir y en segundo lugar quisiera volver al principio otra vez y recordar a Manuel Guillén que nos estará ayudando desde el cielo y seguiremos bueno intentaremos seguir y os animo a todas las que estáis aquí a que yo como colaborador de Lieco siempre vengo colaborador pues que si nos echáis una mano pues adelante quiero decir que lo único que queremos es seguir intentando un poco seguir el espíritu de Lieco que es mejorar la sociedad a través de la ética hacer un intentar hacer un management un poco más humanista donde las personas se escuchen más a sí mismas que como decimos en catalán que pare la orella que presten atención y poca cosa más agradeceros de verdad este rato y de todo corazón ya sé que Lilian va a estar ya sé que Irene va a estar me imagino que Graviera y Miranda también pero el año que viene seguimos muchas gracias y de todo corazón ¡Gracias!